Es momento de descubrir todos los secretos de Skibidi Toilet Multiverse 14. Ok, aquí comenzamos con el Vlogman Alarma. Aquí están pegándole a un Skibidi. ¡Qué bueno! ¡Tortúrenlo! Muy bien, amigos. Tortúrenlo. Se lo merece. Ok. Y el acidente. No. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo que es una trampa? Si se dan cuenta, ese es el símbolo de Dumb Studio. Hasta ahora ya hemos visto a otros youtubers que aparecieron en otros capítulos. ¿Se hará que ahora veremos a Dumb Studio? Dale like si te gustaría verlo. Dice, ¿qué pasa con la trampa? Ok. Ahí viene el titán Speakerman. ¡Hola! ¡Ay, no! Se le acabó el combustible. Pobrecito. Ya no puede volar, ¿verdad? ¡Ay, yo, yo! Ese me da miedo. Parece como la niña del aro, de verdad. ¡Ay, miren qué cara de malvado! ¡Aso! Y le dispara horrible. ¡No! También puede gritar igual que él, ¿eh? Ya le tiró uno. Ahí viene el mero, mero ayudarlo. Oigan, ¿qué onda con ese esquí video y paranormal? A mí se me figuran mucho las películas de miedo. La verdad es que si a mí se me apareciera en la noche, me daría muchísimo terror. Ustedes comentenme aquí qué les recuerda. ¡Anda, la estrella, la estrella! ¡Ya la van a infectar de nuevo! ¡Oh! Vino a salvarlo el Speakerman. Perfecto. Ahí se le sacó algo, ¿eh? De la boca. Mucho ojo. ¡Miren! ¡Se llena de ira! ¡Se llena de ira y empieza a pegarle! ¡Muy bien! Y él así de ¡What! Miren, hasta su poquito se ha hecho rojo, ¿eh? Está completamente enojado. Y ya. Volvió a la normalidad. Y él. ¿Estás bien, amigo? ¿Necesitas algo? ¡Eso! ¡Puño de hermanos! Esta escena me recuerda muchísimo a cuando Titan Speakerman fue desinfectado y se reúnen por primera vez. Sin duda, fue un momento muy épico. Ok. ¡Ey! Aquí viene el titán taladro. Oigan, está bien chiquitito. A comparación de los otros, está bien pequeño. Ok. Se va. ¿Cómo? Es curioso que hasta ahora aparezca un mensaje cuando ya anteriormente Dome Studio había mandado uno. ¿Será que el mismo Dome Studio sea un personaje que puede ver al futuro? ¿Por qué? Él aquí ya no puede volar. Así que se lo lleva el titán cámara. ¿Qué hará el titán? A ver. Él dice, no, no, no. ¿Pero no qué? Oh, es hora de irse. Vale. Córreme. Váyanse. ¡Ay, no! Explotó. ¡No! ¡Lo dejaron ahí! ¡Pobrecito! ¡No! Ya, él se quedó él solito. Él puede, él puede. ¡Ay, no! Son varios, ¿eh? ¡Oh, dale! No lo lastimó. ¡Ah, su! Muy bien, va a acabar. ¡Eso! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué es ese ruidero? ¡Ay! ¡Un DVD con speaker! ¡No! ¡No puede más! ¡No le subió, pobre! ¡Oh! ¡Y se va la mierda! Vale. Sí, ya, se lo comió. ¡Ay, ay, ay! ¡Miren nada más quién es el científico controlando el tiempo! ¡No, no! ¡Viene más fuerte que nunca! Oigan, ¿ya vieron el cañón que tiene ahí arriba? Es el que tenía el titán Clockman. Yo creo que se lo quitó cuando lo tenía ahí escondido en la base. ¡Ay, no! ¿Qué va a pasar ahora? Ya detuvo el tiempo. ¡No puede ser! Oigan, ese Skiddy tiene ahí lava, ¿eh? A lo mejor podría derretir al titán. Pobrecito. Y él, ¡no! Ya sabe lo que va a pasar. ¿Ok? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Se fue su cabeza! Oigan, ¿ya vieron que la razón por la que se pudo ir la cabeza es porque tenía ahí abajito un reloj? Entonces no le hizo efecto, pues, lo del tiempo. Adiós, cabeza voladora. El científico ha de querer quedarse con su cuerpo, pero lo que no contaba es que saldrían dos propulsores para autodestruir el cuerpo y que el científico no pudiera quedarse con el cuerpo. Allá va. Y él, ¡vámonos! Miren, se pudo ir. ¡Y allá viene! Se destruyó todo. ¿Ustedes creen que se haya destruido todo el cuerpo por completo o creen que tenga uno nuevo? Comentenmelo aquí abajito. Gracias por ver este video. Suscríbanse y nos vemos pronto.